Buenos días, ¿cuál es su nombre? Ebe Rodríguez. ¿Qué nos puede indicar acerca de los 100 años del Club de Leones a nivel nacional? Ya, este, el 7 de junio el Club de Leones como asociación internacional está cumpliendo 100 años de fecunda labor de servicio que venimos desarrollando a nivel internacional que incluso se ha visto plasmada en el último fenómeno pluvial que asotó la región y que incluso hasta ahora seguimos apoyando a las comunidades que muchas veces se han visto afectadas con este tema. ¿Había una programación por la festividad o es un día central? Cuéntenos. Claro, el día central es el 7 de junio y hay una, toda una semana del centenario del Club de Leones que se inicia el domingo 4 con un desfile a nivel regional y termina el viernes 10. Igualmente hay el jueves, el viernes 9, hay una sesión solemne que tenemos acá en la municipalidad provincial de Suyana de la cual van a participar todos los clubes de la región y la cual, y obviamente también está invitada la ciudadanía. O sea, ustedes se prestan a celebrar los 100 años, ¿no? Claro. ¿Y si es aquí ya estamos celebrando? No, es más, todo el año de julio del 2016 a julio del 2017, todo el año se está celebrando, pero ¿cómo lo estamos celebrando? Haciéndonos presentes en la sociedad y fortaleciendo nuestro tema de ayuda o servicio que brindamos. Esa ha sido nuestra manera de celebrar de julio del 2016 a julio del 2017, haciéndonos más visibles, más presentes, involucrándonos más en el tema de apoyo social a la comunidad. Esa es nuestra manera de celebrar. Hablando de proyección social, ¿qué vienen ustedes le diciendo a la población? Claro, estamos en el tema, hemos estado en Pedregal, en Chato Chico, Chato Grande, entregando el tema de donaciones con alimentos, con ropa. Últimamente hemos recibido una donación de ropa que le estamos distribuyendo, incluso el fin de semana pasado, el día domingo, hemos estado en San Francisco de Pacha, en Chulucanas, haciendo una donación, una actividad en conjunto, como el tema, como Club de Leones a nivel regional, involucrando a todos los clubes de nuestra región. ¿Nos indica que hay aquí, Club de Leones, Suyana y hay dos presidentes? Claro, es que hay el Club de Leones Suyana y Suyana Turicarami. Son dos clubes distintos y es más, y es la apertura para que incluso por la cantidad poblacional que hay, puedan haber más clubes de leones. El tema es acercarnos a la sociedad y apoyarla en las distintas campañas que tenemos como Club de Leones. O sea, ustedes como Club de Leones, como presidente, o sea, ustedes son de Turicarami. Claro, hay Suyana, en Suyana hay Suyana y Suyana Turicarami. ¿Y ustedes son? Suyana Turicarami. Ah, bien. Claro. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.